¡Vamos! 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 ¡Arriba las chicas del corno! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vámonos a un pariguito, pariguito! ¡Eso! Para saludos, ustedes, hermanos, primo ¡Eh! ¡Ripo! ¡Eso! ¡A la raza del Chicago, Illinois! ¡Saludos! ¡Eso! ¡A la bicómpa, el centenario! ¡Y yo, a la bicómpa, el patín, ¡saludos! ¡Eso! ¡A la raza del Chicago, Illinois! ¡Eso! ¡A la familia, Illinois! ¡Primo! ¡Eso! ¡A la raza! ¡Cayo! ¡Saludos! ¡A la familia, Elena! ¡A la Chicago, Illinois! ¡Ripo! ¡Ripo! ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba! ¡Ripo! ¡Arriba los borrachos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!